¿Cómo se ha tomado Estados Unidos que cada vez más las potencias emergentes reclamen más espacio en la política internacional? Porque claro, eso no lo teníamos que hacer en 20 años, que en Estados Unidos y poco más, pero ahora cada vez va teniendo más importancia y peso. Claro, evidentemente es un tema clave, pero lo es fundamentalmente con China. Hay otras potencias emergentes que no plantean a Estados Unidos un problema, al contrario, puede ser un buen socio, porque en esta región, hablamos por ejemplo de India, que es quien está ahora creciendo más y mejor. India es potencialmente un asocio. India actualmente mantiene una posición de desprecio respecto a Estados Unidos, considera que es un socio poco fiable, pero potencialmente esa relación tiene mucho recorrido. El tema de China preocupa mucho a los norteamericanos. Por una parte, la élite académica ha explicado hasta la saciedad que la unipolaridad fue just a moment. El concepto de momento unipolar lo acuñó Claude Hammer, que es un gran analista, y siempre ha dicho, yo hablaba del moment, no de una era. O sea, hay un momento en que Estados Unidos claramente es el líder, pero eso tiene que pasar. Entonces, toda esa élite ha repetido una y otra vez que, sencillamente, Estados Unidos tiene que aprender a convivir con otros estados que no sean literalmente enemigos como si lo fuera la Unión Soviética. La relación con China es complicada. Más aún ahora, porque China está aprovechando el despiste estratégico norteamericano para avanzar a posiciones a gran velocidad. Está creando islas artificiales en el mar del este de China y del sur de China. O sea, para entendernos, frente a Japón, frente a Taiwán, hacia Filipinas. Todo eso no solamente implica una violación del derecho del mar, sino que supone capacidad de proyección. En esos islotes, casualmente, hay aeropuertos, lo cual permite a la aviación china, digamos, lograr posiciones mucho más adelantadas. Si al mismo tiempo China está cambiando la naturaleza de su armada, ya no es una armada de costa, de protección, sino que es una armada de proyección, pensada y diseñada, ahora están acabando el segundo portaaviones. Pero ya son, digamos, portaaviones de verdad y buques para conformar la flota, diseñados para la proyección con capacidad de estar navegando mucho, mucho tiempo. Todo eso es un cambio. En estos momentos, China quiere garantizarse el corredor. A ver, intenta verlo. Península de Kamchatka, Rusia. Sahalin. Desde Sahalin hay un corredor natural de la costa y las islas. Si tú sigues el corredor, llegas hasta Indonesia, pasas por los estrechos, pasas por Ceilán, por debajo de India, y ya te sitúas en la Península Arábiga, con las dos entradas. La entrada que te lleva hacia la energía, Golfo de Oman, Estrecho de Hormuz, Golfo Pérsico, o a través de Adén, apuntas ya hacia el Mar Rojo, que es la salida al Mediterráneo. China tiene posiciones adelantadas muy importantes en Pakistán. Ellos hicieron un puerto a los pakistaníes justo en la entrada del Golfo de Oman, para garantizarse el acceso a los recursos energéticos. La base naval, en teoría, es pakistaní, pero en cualquier momento los chinos la pueden utilizar. Entonces, toda esta proyección china a los norteamericanos les pone muy nerviosos. El problema es que Estados Unidos ahora ha perdido credibilidad en la zona. Eso anima a los chinos a ir más deprisa y, como efecto, está generando un juego de dominó por el cual los actores locales refuerzan sus relaciones. Es muy, muy impresionante y no tiene precedente el acercamiento entre India y Japón. Es una posición estratégica y están haciendo maniobras militares conjuntamente y demás. Y otros estados de menor importancia están poco a poco sumándose. Desde luego, Australia, mucho más abajo, lo tiene muy claro. Entonces, bueno, toda esa zona está cambiando y está cambiando por el avance chino. Y eso, evidentemente, es el tema de debate en Estados Unidos, el más importante. Europa importa muy poco. Ya sabemos, es un parque temático, un lugar estupendo, un país de vacaciones, poco más. El Pacífico es la clave y el papel de China es crítico. Sabiendo que uno de los objetivos que tiene el Estado Islámico, el DAE o el ISIS, es asentar a través de su imperio en Al-Andalus, en España, ¿cree que algún día lo van a conseguir? Espero que no. Clemente no nos dejaría. Como vicerector nuestro no está dispuesto a que en el campus los chicos de DAES marquen criterios sobre investigación e innovación. Ellos lo tienen claro, sobre todo porque, como tú bien has dicho, esto es tierra santa para ellos. Esto fue califato y, por lo tanto, a diferencia de Francia, que es tierra de herejes de toda la vida, solo llegaron hasta Poitiers, esto es tierra santa y, por lo tanto, ellos nunca van a renunciar a venir aquí. Ahora, una cosa es provocar un atentado muy serio, que lo pueden hacer y lo van a volver a hacer, y otra cosa es ocupar un territorio. En estos momentos eso no está en la agenda. ¿Qué nos tiene que preocupar? Grupos como el ISIS, como el Daesh, viven del caos. En general, los radicales viven del caos. Si se desestabiliza Marruecos y Argelia, que es el tema, entonces ellos encontrarán el espacio de maniobra. Si Marruecos y Argelia se desestabilizan, nos crean tal problema, que más vale que nosotros no nos obsesionemos con ello, porque nuestra gente, nuestra gente de inteligencia, de defensa y de diplomacia, ya están obsesionados suficientemente con el tema. Otra cosa es que los políticos no quieren hablar por no crear tensión, pero nuestra administración de seguridad está totalmente volcada en ese tema, muy preocupada y tratando, en la medida de nuestras posibilidades, de ayudar a que tanto Argelia como Marruecos se desarrollen y puedan evitar situaciones como esa. Y pienso que también Estados Unidos junto a Europa en general, seguro que nos ayudarían a que no nos asentaran en sus bases. La posición de Obama, que está bien, y es una idea inteligente, es yo ayudo a quien se ayuda. Entonces nosotros no vamos a ir a rescatar a Marruecos. Es un tema de los marroquíes, de la Liga Árabe, de los españoles y de los portugueses que están al lado. Ahora, si alguien se toma en serio hacer algo que tenga sentido, yo ayudo. Por ejemplo, en muchas de las operaciones que se están desarrollando en el norte de África, Maghreb, Sahel, los norteamericanos están haciendo cosas muy importantes apoyando a. Ellos tienen una gran capacidad en el ámbito de la aviación, de la logística, de la inteligencia, tanto humana como tecnológica, y eso inmediatamente lo ponen a disposición. ¿Tú quieres fotos de satélite de no sé qué? ¿Tú quieres helicópteros de transporte? Perfecto. Pero la operación naces tú porque tú eres el vecino. Entonces Estados Unidos sigue el tema con mucho interés, pero no está dispuesto a liderar nada, sino a ayudar. Eso, a algunos de nuestros vecinos que sienten a Luis XIV dentro de su corazoncito, les lleva a sentirse que son los comandantes en jefe del Nuevo Mundo. Pero luego resulta que a las dos semanas les falta oxígeno. Entonces tenemos ese problema. Estados Unidos está dispuesto a ayudar, pero nosotros no queremos generar tensión en la sociedad y no tenemos mucha capacidad para mantener operaciones complejas en el tiempo. Muchas gracias. Son temas distintos que se relacionan, pero que cada uno de ellos tiene su propia vida. O sea, por una parte, Estados Unidos es Occidente y como Occidente vive las mismas tensiones intelectuales con Occidente. El relativismo, el cáncer del relativismo también está ahí y también hace pupa, está menos avanzado. La metástasis no es equivalente a la nuestra, pero están muy tocados. Y sobre todo, están muy tocados en las nuevas generaciones, que ya tienen otros valores, son post muchas cosas y no han sido capaces de reemplazar lo que han dejado por algo nuevo. Entonces, en ese despiste general, pues están asumiendo posiciones relativistas que les van a crear problemas y sobre todo que hacen que la sociedad norteamericana sea más débil. Dos, el tema de las clases medias es un tema crítico. Se está dedicando muchísima atención. Lo que los economistas y sociólogos nos están diciendo es que este es un tema general del Occidente más desarrollado, si no tanto de América Latina, pero que en Estados Unidos y en Europa es obvio y es que los niveles de renta de las clases medias no se van a poder mantener. Y esto tiene varios aspectos. Que unos afectan más a Estados Unidos y otros menos. Estados Unidos afecta sencillamente el nuevo modelo empresarial, donde los puestos medios son menos relevantes y, por lo tanto, los ingresos son menores. Pero luego está el problema fiscal. En la medida en que el Estado asume más y más competencias, necesita recursos. Y ya sabemos que lo más fácil es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta nunca puede ser sobre los ricos, por mucho que los políticos lo puedan repetir. Porque el tema de renta no pasa por las grandes fortunas. Las grandes fortunas, como son las grandes fortunas, son industrias, son negocios, son otro tipo de impuestos. La clase media a quien destroza, perdón, los impuestos sobre la renta a quien destroza, es la clase media, como estamos viviendo en España en estos momentos. Entonces, la clase media está viviendo, por una parte, que le sube la carga fiscal, entre otras cosas porque el estado de bienestar es enormemente caro y se hace mucha demagogia con él y no siempre se gestiona bien. Y, por otro lado, que los ingresos de la clase media ya no son los que eran en términos de valor constante. Así que, eso es verdad. ¿Cómo relaciona la clase media? Unos quieren el socialismo, Sanders, otros están en la revuelta que es Trump. En el caso norteamericano, las anteriores elecciones que fueron parciales, o sea, las de mid-term, hubo una revuelta republicana contra los electos. O sea, los votantes, no en primarias, liquidaron a una buena parte de los representantes habituales, algunos de ellos personajes muy consolidados. La razón de la revuelta es que consideraban que no hacían una oposición suficientemente contundente contra la política intervencionista, estatista, del presidente Obama. Querían más fuerza. Eso, en gran medida, no solo, también hay elementos ideológicos y elementos religiosos, pero hay una parte muy importante de eso, es la revuelta de las clases medias. Oiga que me están arruinando. Entonces, haga usted el favor de conseguir que el Estado central deje de forzarme a pagar estos impuestos porque no llego. Porque no puedo pagar a la universidad de mi hijo, porque no puedo renovar el coche, porque es que me ahogo. Es una revuelta. Entonces, claro, cuando la gente está ahogada, el demagogo encuentra su espacio. Volvemos a Plan Marshall y a Conor Tallenauer. Si el Estado es serio, si las clases medias están bien y tienen futuro, la gente está tranquila. Cuando ves que tu mundo se te viene abajo, te revuelves. Entonces, en estos momentos, encontramos posiciones muy extremas en los dos partidos, que cada una a su manera está recogiendo las mismas sensaciones. Que es que el mundo en el que crecimos, los años 60, 70, 80, la prosperidad, ya no es tanto. Una cuestión. Ya mirándonos a nosotros mismos, la consecuencia de todo este cúmulo de cosas, el papel de Estados Unidos en el mundo, evidentemente se desprende de todo lo oído, que Estados Unidos, su papel en Europa ha sido fundamental para el desarrollo europeo y para la paz en Europa. Para que exista toda esa política de unión europea. De repente, Europa no ha sido un problema, sino que ha sido un motor de una parte importante del mundo. Y sin embargo, si Estados Unidos deja de prestar atención a Europa, Europa es posible que se empiece a desmembrar, que vuelvan a surgir los conflictos históricos de toda la vida. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, ese es otro tema clásico, del que se escribe todos los días, en los medios en los que yo me tengo que mover por mi trabajo. Ahora, los términos del debate sean los siguientes. Europa tiene su gran momento en el siglo XIX, que es las revoluciones industriales llevadas a otra final, que tiene como fondo la filosofía positivista, o sea, Comte, la fe en la ciencia. Con el cambio de siglo aparecen las corrientes vitalistas, para entendernos, Bergson. Y entonces, la fe en la ciencia, que es la fe en la razón, se desvanece y reivindicamos el sentimiento, la pasión. Ya tenemos a Nietzsche, ya tenemos otra literatura, otra mentalidad. Buscamos lo que no nos proporciona la ciencia, o tratamos de cubrir la insatisfacción que nos deja la ciencia, con los sentimientos, con las pasiones, con otra cosa. Ese es, en términos políticos, el origen del nacionalismo, sencillamente, que nos va a llevar a dos guerras. Son dos guerras civiles europeas que se llevan por delante a Europa. Que se llevan directamente por delante a Europa. Porque, además, hay tan poco lapso de tiempo entre una y otra, que los que van a negociar la paz en el 45, han sido soldados en el 14. Y han visto morir a sus hermanos, a sus hijos, en la siguiente guerra. Una generación realmente maldita. La generación de Adenauer, de Schumann, es una generación que ha vivido unas experiencias terroríficas. Bien, a partir de aquí, ¿es capaz Europa de dotarse de nuevo de un ideario, de una ética, para construirse? Bueno, hemos creído que sí. Pero hemos creído que sí, porque estábamos en una jaula. La jaula norteamericana, el protectorado. Llega mamá, nos cubre con sus alas, con sus brazos, y nosotros crecemos estupendos. Pero, de pronto, mamá se retira. Y estamos solos. Por una parte, como buen adolescente, y dijimos, por fin, pesada de mamá, ya me deja en paz. Pero, claro, luego resulta que tengo que ir a la lavadora, que ir a la cocina, bueno, los que somos padres con hijos en esa edad estupenda, lo sabemos muy bien. Depende de la hora, odia a mamá, o mamá es el ser más maravilloso del mundo. Europa está en esa fase de adolescente, que se ha reinventado a sí misma, que quiere superar todo lo que le llevó a esos desastres, que decidió que el camino era Europa, mejor dicho, el proceso de integración europea, pero que el proceso de integración europea, a partir de Maastricht, se va de control, se pierde el control. Porque se dan saltos tan ambiciosos, que al final lo que se pone a prueba es si somos capaces de llevarlos a cabo. ¿En qué momento estamos ahora? En el plano de la seguridad, sencillamente, no tenemos ningún marco de referencia. En el plano jurídico, sí. Tratado de Washington, la OTAN. ¿Te la crees? No. Tratado de la Unión Europea, Unión Europea. ¿Te crees que la Unión Europea tiene un ejército que te va a ayudar? No, perfecto. No tenemos nada. Tenemos tratados, tenemos normas, nada real. Comités, estados mayores, nada. Al final, nada. Y en el plano político, teníamos una agenda con un guión y hemos empezado a no crearnos el guión. De los tres famosos pilares de Maastricht, la eurozona está como está. Y está mal. Está muy mal. Schengen y la derivación de Schengen, es decir, la libre circulación y las políticas de inmigración están colapsadas. Y hay acuerdo para dar marcha atrás. Y el tercer pilar lo hemos desarrollado en el plano institucional. Es decir, la seguridad, la defensa, la política exterior, hemos quedado comités y cuarteles. Y nada. No hay nada. Entonces, estamos redescubriendo el Estado-Nación. De pronto. Pero nos damos cuenta de que el Estado-Nación no tiene tamaño para ser instrumento útil en un mundo globalizado. Así que, en el fondo, lo que hay detrás es que tenemos que reconsiderar Maastricht. Maastricht fue demasiado ambicioso. No se podía ampliar y profundizar al mismo tiempo. Maastricht es la respuesta al fin de la Guerra Fría. Y, por lo tanto, el primer reto es el enlargement, la ampliación. El este se va a incorporar. Eso es mucha tela. Es una digestión complicada. Pero, al mismo tiempo, Maastricht es el gran salto adelante. Es la moneda única con todo lo que ello implica. Eso supone profundizar. Crecer y profundizar al mismo tiempo es muy complicado. Y, hoy, el resultado son sistemas políticos profundamente tensionados. Los partidos tradicionales están en crisis en todas partes. Surgen nuevos partidos políticos que tienen en común que cuestionan el futuro de Maastricht. Entonces, pues, Europa, si quiere sobrevivir como Europa, tiene que ser capaz de adaptarse. Que eso supone decir lo hicimos no del todo bien, no todo lo que se produjo correcto, hay que cambiar algunas cosas. Si no somos capaces de hacer el ajuste, pues, sencillamente, el proceso de interacción europea se acabará y Europa iniciará una nueva etapa, tratando de encontrar nuevas vías. La Unión Europea tiene una gran experiencia en este tipo de situaciones, pero nunca ha estado tan mal. Nunca. Así que... Más preguntas. En la Primera Guerra Mundial, hay gente que dice que, por ejemplo, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial porque habían invertido demasiado dinero en el país en Inglaterra y no se podían permitir que perdiesen, que estén derrados porque nunca les devolverían el dinero. Si tuviesen, si siguiesen ese mismo razonamiento como para intervenir en el continente africano, ¿lo harían? Si siguen siendo tan como a veces son de... No sé, queremos el petróleo o queremos ciertas cosas, ¿o qué iban a intervenir en un continente así que ven que está tan conflictido todo el mundo con los mismos recursos? ¿O qué iban a entrar ahí? De entrada, Estados Unidos, como ninguna gran potencia, se plantea entrar en un continente. Entraría en un país en una crisis determinada con un fin concreto. África es gigantesca. Estados Unidos no se le ha pasado por la cabeza decir, me voy a meter en África, me voy a ordenar África. Eso no está en sus objetivos ni muchísimo menos. Otra cosa es decir, zonas concretas, el África islámica, el África negra, son cosas más concretas, pero entrar en absoluto. En estos momentos, el que Estados Unidos en alguna fase considere una intervención importante es para contener algún problema y tratar de estabilizar la situación. Pero entonces volvería al famoso ciclo en el que nos encontramos. Es el ciclo marcado por la definición del concepto de victoria. Si yo voy, ¿qué busco? ¿Cuándo considero que la misión ha concluido? ¿La misión ha concluido cuando he matado al malo o la misión ha concluido cuando el país vuelve a funcionar? Si mato al malo y destruyo el país y me voy, entonces más malos van a surgir porque he creado las condiciones para el radicalismo. Entonces, tengo que quedarle más tiempo. ¿Cuántos más tiempos? ¿Siete años? ¿Diez años? Ese es el debate permanente en Estados Unidos. Entonces, como han llegado a la conclusión de que la victoria requiere quedarse, prefieren no ganar. Es decir, prefieren no intervenir. Pero si no intervienes, el problema continúa. Y al final, la situación es tan crítica que tienes que intervenir. Un momentito. Esto es Felipe II. Felipe II era un señor que vivía obsesionado por actuar correctamente y porque tenía un imperio que tenía que defender. Pero él era muy consciente de que una campaña militar le llevaba a una crisis financiera. Una crisis financiera era un problemón. Bueno, ser gran potencia tiene ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Tiene hipotecas muy, muy, muy duras. La sociedad norteamericana, al ser muy democrática, implica que todo el mundo opina y que en el fondo un acuerdo en la élite dura lo que dura una legislatura, que son dos años en Estados Unidos. Y eso hace que Estados Unidos finalmente no tenga una política suficientemente estable. Aquí volvemos a lo que comentaba antes de la definición de Obama de enemigo estratégico o crítico o solamente un señor que me amenaza. Entonces, eso es un problema, pero entonces si alguien me amenaza montaré pequeñas operaciones para liquidar a los malos y utilizaré toda mi tecnología, pero no me involucraré porque en el momento en que me involucro tengo que reconstruir. Eso es dinero, eso es vidas, eso es tiempo. Esa es la lógica que prima en Estados Unidos ahora. Durante la guerra fría era importante para Estados Unidos la guerra espacial, el desarrollo espacial. ¿Ahora mismo cómo estamos? Porque siguen, ahí se supone que siguen siendo el número uno. El espacio se ha convertido en uno de los, ¿cómo podríamos decirlo? Ellos creo que lo llaman common, pero no sé cómo se traduce en castellano. Todos sabemos que esto de las fuerzas armadas tiene que ver con la tierra, mar y el aire, ¿verdad? Pues no, ya no es tierra, mar y aire. Está también el mundo virtual y está el espacio. Entonces, los norteamericanos han creado un mando espacial. Igual que hay un mando para Europa y un mando para América, para el Pacífico, pues hay un mando que es el espacio. ¿Por qué? Pues por algo que en el fondo todos entendemos porque usamos estas porquerías de teléfonos móviles. Cada vez que cogemos un teléfono móvil enviamos una señal a un satélite que está dando vueltas a la tierra. Todo lo que tiene que ver con internet pasa por los satélites y nosotros hacemos economías de escala a base de asumir vulnerabilidad. Todo lo que tiene que ver con internet nos ahorra muchísimos costes y nos hace increíblemente vulnerables. Si alguien vuela al satélite se te cae todo. Nosotros dependemos de la energía eléctrica y la energía eléctrica puede caerse muy fácilmente si sabes dónde tienes que golpear en momentos determinados. Eso quiere decir que cualquier gran potencia ha desarrollado un grandísimo esfuerzo. Nosotros tenemos satélites nuestros para determinadas cosas que queremos que nadie las pueda tocar. Nuestro problema es muy bien yo tengo un satélite y me hace un gran papel pero ¿lo puedo defender? Necesito tener desplegada una fuerza aérea de forma creciente lo que hemos llamado fuerza aérea se convierte en fuerza espacial y tendemos a pensar que en un tiempo muy breve los aviones que vuelen sobre nuestras cabezas sean puramente drones. O sea que los pilotos donde los vamos a hacer no hace falta inteligencia humana va a ser arriba. La parte más baja a través de computarización podemos resolver muchísimas cosas. Igual pasa en la armada que esto a los militares pone un poco nerviosos porque le gusta su caza pero en el mundo es cambio y el espacio es crítico y no va a ser más y más y más y más. Sí sí pero no están solos los chinos están están los rusos estamos europeos todos nos jugamos mucho con el control de lo que pasa ahí fuera mucho mucho más preguntas y en cuanto en cuanto a Sudamérica la política americana con su parte sur con la parte sur los norteamericanos en general están muy cansados de la mala imagen que tienen en América Latina que consideran que es injustificada es injustificada porque realmente el populismo norteamericano se fundamenta en que hay un malo entonces todo lo que hace Estados Unidos es malo eso ha hecho que por una parte Estados Unidos en un momento determinado retirara muchas de sus inversiones o que creó el momento y el espacio para que España invirtiese mucho en América Latina y por otro lado Estados Unidos quiere no involucrarse en temas políticos latinoamericanos básicamente es decir este es tu problema a mí lo que sigue esa obsesión evidentemente es México por la población que es mucha por la frontera por las armas por la droga por la inmigración ilegal todo eso sí el debate sobre la inmigración en Estados Unidos es uno de los temas básicos y por ejemplo son los temas que van más en contra del senador Ted Cruz y más a favor del senador Marco Rubio que es más sensible y más dispuesto a negociar pero volvemos a lo que antes decía de la visión de Obama si usted no me va a invadir me da igual si fuera muy pesado le envío un cohete y ya está no quiero involucrarme que ustedes no quieren ser demócratas es tu problema al final te vas a arruinar el problema es si Estados Unidos permite que Centroamérica se desestabilice como efecto de que digamos las mafias están saliendo de Colombia hacia Centroamérica entonces ahí sí que tendrá un problema porque además la geografía es peliaguda es peliaguda entonces Estados Unidos tiene que trabajar mucho pero eso ya es digamos inteligencia policía para tratar de contener la presencia de las mafias de la droga de los carteles en toda esa zona y eso es delicado para ellos y ahí trabajan muy intensamente bien o mal no lo sé pero trabajan mucho perdona José Luis Muchísimas gracias por la conferencia y por unas explicaciones tan claras y tan interesantes ¿Cuál sería en este momento la situación actual la política de Estados Unidos respecto a la situación de un país con el que ha tenido tantas relaciones en los últimos 70 años y que está en una zona de un conflicto tan importante como es Israel? Esto es más complicado eso es mucho más complicado Vamos a ver Israel es el Estado Judío según la resolución del Consejo de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y según la posición firme adoptada por el gobierno de Israel Estado Judío pero en Israel vive la mitad de los judíos del mundo la otra mitad vive en otros sitios en general los judíos se comportan como cualquier homo sapiens es decir se adaptan al ámbito cultural en el que viven a la geografía a la política a la cultura un judío es del país en el que vive y se comporta como tal hay países donde la integración de los inmigrantes en general y los judíos en particular es más difícil o bien porque la cultura es más rígida o bien porque hay antisemitismo o racismo en general y hay países por el contrario donde la integración es más fácil en Estados Unidos el nivel de integración de la judería es muy alto y por lo tanto se sienten muy americanos y viven y piensan como americanos entonces la paradoja es que la mayor parte de los judíos defienden posiciones en política exterior profundamente anti-israelíes mientras oímos a menudo la memez del lobby israelí y tal cosa que nos cuenta la realidad es que los judíos en Estados Unidos votan a Obama y los diplomáticos que diseñan la política hacia Israel o hacia Irán son judíos y lo que hacen es lo contrario de lo que querría Israel y eso no deriva de lobbies ni de conspiraciones sino de problemas sociales sencillos son norteamericanos es como decir el lobby católico en Estados Unidos ¿qué lobby católico? ¿dónde está el lobby católico? un norteamericano por ser católico va a militar políticamente como católico católico vota lo que le da la gana y hace lo que considera oportuno en función de sus valores sus creencias pero no están alineados los judíos norteamericanos no forman parte de un partido tienen asociaciones unas republicanas y otras demócratas como es normal pero en general los judíos militan demócrata porque en su visión de migrantes recientes no son establishment o sea el establishment es WASP por lo tanto hay que ser cristiano y europeo y ellos no pertenecen a ese núcleo por lo tanto prefieren jugar desde la carta demócrata por otro lado todo está siempre en cambio la judería norteamericana por otro lado se está disolviendo porque se casan con no judíos igual que un católico se casa con una chica protestante que es buenísima de la muerte y lo que vamos a hacer nadie es perfecto pues sencillamente no sienten la necesidad que sí sienten los judíos de Israel de mantener el carácter judío de la familia por ejemplo para una familia muy progre muy progre muy progre israelí que cuestiona todo el que la hija se case con un italiano no judío es un problemón es un problema son muy abiertos en todo menos en eso ese tema ¿por qué? porque se juega en la identidad al final no es un problema de soy progre o no es que si creas un estado judío y deja de haber judíos entonces eso nos lleva a otro tema y es si el judaísmo es una religión o es una cultura son temas fascinantes pero un día hablaremos de Israel más preguntas ¿unas preguntas? bueno yo otra muy bien a ver ¿por qué si ellos son así tan radicales y quieren ¿quiénes son ellos? perdona ¿qué? ¿quiénes son ellos? el daes el daes lo que te preocupa de verdad es el daes mucho bueno general porque te pasan un poco pero muchísimo porque si ellos quieren formar imperio también por otras zonas de Europa ¿por qué están destrozando Siria y y ya no muy buena pregunta eso es un tema para ellos muy importante porque el islam está profundamente dividido en distintos sectores pero hay una división que viene de la generación siguiente a Mahoma que tiene que ver con la figura de Ali Ali es el señor es un discípulo de Mahoma que crece en la casa de Mahoma que se casa con Fátima con la hija de Mahoma y que considera que es el heredero pero no le cuando llega el momento de la verdad no le hacen califa será el cuarto y además lo matarán mientras es califa entonces esos hechos van a generar una corriente que son los chiíes que siguen o que creen que Ali es la figura fundamental y los suníes que no en estos momentos para Daesh las guerras de Irak y de Siria son guerras de contención de Irán ellos están combatiendo a Irán porque Irán es chií Irán apoya a los chiíes de Irak y de Siria y por lo tanto está aumentando su influencia entonces Daesh lo que está haciendo es combatir a los chiís es una guerra interna del Islam entonces ¿por qué vienen a poner atentados en París? porque me parecen muy extraños si están con eso de la iconidad porque al mismo tiempo de eso ellos están defendiendo una forma determinada de entender lo que es el Islam entonces como los Estados europeos apoyamos a los que defienden la posición contraria nos golpean para que dejemos de intervenir en lo que ellos consideran sus asuntos es decir dejemos de apoyar a asociaciones de musulmanes normales dejemos de apoyar al reino de Marruecos ese tipo de cosas muchas gracias nada más preguntas es una pregunta un poco dura pero en su afán en los Estados Unidos de exportar su democracia o la democracia de partidos políticos a España yo he oído informaciones de que pudieron ayudar a ETA en el asesinato del almirante Carrero Blanco no tengo ningún dato que avale esa parte yo no tengo ningún dato a mí no me lo han contado pero no les veo en esa operación en ese momento tenían mucho miedo a lo que podía pasar aquí y no creo que quisieran crear problemas estaban obsesionados por la experiencia portuguesa y querían que el conjunto de la península ibérica no viviera la experiencia portuguesa entonces sospecho que en ese momento el nombre clave era Kissinger que no estaba para experimentos Kissinger no decía experimentos yo como historiador cuando tengo una prueba pues digo lo puedo demostrar pero no tengo información más preguntas Bueno primero agradecer que puedas hacer en tan poco tiempo un recorrido tan amplio el siglo XXI va a ser un siglo multipolar uno va a ser un polo va a ser de Estados Unidos otro ya ha salido creo que clarísimamente China te preguntaría si crees que puede haber otro polo en torno a Rusia No Rusia Rusia tiene una gran ventaja y es que es una nación donde los rusos son conscientes de que es una nación y tienen una cultura política tenemos una conferencia más adelante sobre Rusia ¿verdad? ¿te acuerdas? No 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 Rusia Rusia no tiene problemas de identidad Rusia sabe quién es y lo que quiere y Rusia actúa de forma muy racional pero muy ambiciosa pero nunca hacen algo porque sí ni se emborrachan en operaciones militares son muy serios muy 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 serios y miren muy bien sus fuerzas pero Rusia al mismo tiempo tiene una economía fallida vive de la energía cuando el barril de petróleo se te coloca en 40 sencillamente tu economía se derrumba se te viene abajo entonces entre las sanciones económicas impuestas por lo ocurrido en Ucrania y la caída casi diríamos que estructural de los precios de la energía el futuro de Rusia es muy complicado a eso señale un problema de los que antes planteábamos aquí sobre el relativismo y este tipo de cosas la media de edad en Rusia la media de edad en la que uno fallece es enormemente baja la gente no supera los 60 años y el crecimiento demográfico no es tal es un decrecimiento demográfico la sociedad rusa no cree en su futuro cree en Rusia ama a Rusia pero no cree en su futuro y hay mucho de suicidio demográfico en Rusia entonces si tu economía no funciona si el grifo de la energía no te resuelve problemas si la gente muere muy temprano básicamente por alcoholismo si las familias no se reproducen el futuro de Rusia es muy complicado luego Rusia tiene históricamente un problema que también es muy fácil de entender hay un desequilibrio profundo entre territorio y población cuando tú tienes un país muy grande necesitas mucha población para ocuparlo si no lo puedes ocupar te pones de los nervios porque no sabes qué está pasando y Rusia desde el principio desde que el Ducado de Moscovia decide heredar a Bizancio que es el origen de Rusia desde ese momento han estado obsesionados por controlar un territorio gigantesco y además con un clima endiablado no creo que es peor si es verano o invierno entonces todo eso es una tensión permanente que a Rusia le cuesta mucho los norteamericanos no se toman en serio la posición rusa en Ucrania porque dice estos son dos telediarios al final esto va a colapsar porque Rusia no tiene pulso bueno Rusia tiene tiene rusos y los rusos han demostrado una capacidad de resistencia formidable envidiable es un gran país pero al mismo tiempo su futuro es muy incierto no les veo hoy por hoy como un eje del siglo XXI más bien miremos a India otra pregunta muy bien que me siento este tema me crea la curiosidad porque tras haber atentado con los con los con los avilandes en toda esa patria o sea el deseo de los aviones en las torres gemelas del 11 en el 2007 2003 perdón no me equivoco porque han querido hacer más tarde el 11M un atentado similar en la estación de Atocha Santa Eugenia dejando el tema de las fechas al lado lo que vemos es que hay una estrategia para golpear en ciudades críticas para dejar muy claro a la población que no viven seguros y no vivirán seguros mientras sus gobiernos se entrometan en los asuntos árabes ellos han descubierto y lo descubrieron en la guerra de Vietnam que el flanco de vulnerabilidad de Occidente es el cuarto de estar si a través de la televisión llegan imágenes que afectan el sentimiento de la gente la gente proyecta sus preocupaciones sobre los políticos que inmediatamente responden a la demanda entonces aunque un gobierno actúe muy racionalmente en el momento en que la población se vuelve contra él el gobierno cambia de posición entonces la idea de Al Qaeda es si yo genero miedo neurosis en la población la población obligará a sus gobiernos a cambiar de posición esa es la lógica que ocurre que a veces les sale por ejemplo Madrid España se pliega a Al Qaeda se rinde y cambia de posición y en cambio en Inglaterra o en Estados Unidos no y en Francia el presidente el presidente Hollande saca pecho yo pensaba que era porque el 11 de me ocurrió cuando no estaba José Luis Rodríguez Zapatero todavía no estaba todavía no estaba bueno a punto había decidido poner ejército español para que fueran en contra de Irak yo pensaba que era por esa razón claro porque estábamos España estaba tomando oposiciones sobre temas de Oriente Medio y dice no no usted no toma oposiciones usted no se mete en mis temas y sobre todo no apoya a mis enemigos hay una lógica estratégica eso no está claro la investigación que se hizo incluido la sentencia del Tribunal Supremo no llega a ese vínculo no llega a ese vínculo no hay información suficiente más preguntas porque después de la guerra mundial de la segunda guerra mundial Estados Unidos sí que quiere hacer una política de acercamiento con España obviando que fuera un régimen autoritario y todo eso pero en el resto de Europa ¿por qué no había esa voluntad de cooperar sino que casi había como de rechazo porque hombre podía ser un potencial aliado contra la U y todo eso la razón es que el régimen político español nace con la colaboración del eje tanto de Alemania como de Italia entonces los gobiernos que se están estableciendo en Europa todos ellos son gobiernos resultado de la victoria sobre el nazismo y el fascismo entonces lo que dicen es no mientras este régimen esté allí no en el momento en que el régimen dé paso mediante una transición a una monarquía democrática inmediatamente se incorpora pero mientras tanto se lleva un aislamiento limitado que es más diplomático que de otro tipo esa es la razón ¿más preguntas? María creo que la gente quiere cenar Muchísimas gracias al señor Edmina por la atención Gracias Gracias